Hello, 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 soy Padre Adam aquí saludando a cada uno de ustedes en este Viernes Santo, cuando Cristo pronunció las palabras inolvidables de la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿De dónde vienen esas palabras? Las palabras vienen del Salmo 22, que es un Salmo que nos habla no del fracaso, sino de la victoria. Cristo pronunció la primera oración de ese Salmo. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ese Salmo es un Salmo de la victoria, no un Salmo del vencimiento. Entonces Cristo ya está pensando, colgando en la cruz, en su victoria, en lo que viene. Eso dice la Biblia. Los ojos humanos no han visto, los oídos humanos no han escuchado de lo que Dios tiene preparado para los que lo aman, para los que confían en Él. El Salmo 22, que es ahí de donde viene esa frase tan famosa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Salmo 22 habla de la victoria del abatido, del hombre sufrido, que confía en Dios en medio de lo que estás pasando en tu vida. Confía en Dios porque Él te está llevando de la cruz a la vida. Confía en Dios, te está llevando de la cruz a la resurrección. Cristo dijo, Dios mío, no el Dios de mi vecino, sino mi Dios. Tú me estás llevando y voy a estar bien si voy a estar confiando. La vida de nosotros se trata de confianza, no de creencia. Eso de creer en Dios, cualquier wey lo puede hacer. Y de qué te sirve si crees en Dios, si vives una vida agobiada, si vives una vida todo el tiempo nomás hablando de lo que te está sucediendo, de tus situaciones, de lo que te han hecho, de lo que te están haciendo. Si vives la vida hablando de tus problemas, mientras que ya saben ustedes que en la vida no hay problemas, solo hay situaciones. Vive tu vida hablando de la grandeza de Dios y no de la grandeza de tus problemas, porque no tienes problemas, solo tienes situaciones. Y así como Dios, su padre de nuestro Señor Jesucristo sacó a su hijo de lo que le estaba sucediendo a él, te está sacando a ti también. Todo va a estar bien. El Salmo 22 es el Salmo de una gloriosa victoria, no un fracaso total. De eso está pensando Cristo cuando está colgado en la cruz, en la victoria que viene. ¿Tú en qué estás pensando? Cuando estás pasando por lo que estás pasando. ¿Por lo que Dios ya tiene preparado para ti? ¿O estás pensando de que tienes que pasar por el quimo, la quimioterapia? ¿O estás pensando de la victoria que viene ya que pases por la quimioterapia, por la radiación, mientras que estás siendo crucificado en medio del cáncer? ¿Estás pensando de tu glorioso matrimonio que vas a tener ya que pases por este proceso de mejorar tu matrimonio? ¿Estás pensando en lo que viene, en la victoria que viene, en la victoria prometida? ¿O estás pensando, oh, voy a fracasar, no voy a salir adelante, no voy a salir de esto? Cristo en su mente tiene metida la victoria. Tenemos que vivir nosotros la victoria. ¡Ya somos victoriosos! Vive la victoria en la vida. Eso está metido en la cabeza de Cristo. Cuando dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así que en la cruz Cristo tiene la victoria metida en su cabeza. No el fracaso. Si piensas que vas a fracasar, vas a fracasar. Si piensas que saldrás adelante, saldrás adelante. Tú te limitas con la mente. Una persona convertida tiene una mente diferente. La palabra conversión significa un cambio de mentalidad, metanoía, el cambio de mi mente. Eso es lo que Cristo quiere, que cambiemos nuestra manera de pensar, de cómo estoy viendo mis situaciones. Todo lo que me está sucediendo en mi vida, necesito yo ver el éxito de mi restaurante, el éxito de mi negocio, el éxito de lo que estoy haciendo yo en la vida. Tengo que ver más allá. Meta, 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 no meta, arriba, arriba, arriba. No para, no abajo, sino arriba. Ver más allá del sol. Vivir la promesa de Dios. El pueblo de Ucrania ahorita con esta guerra del Putin tienen que ver más allá de lo que les viene, ya que pasen por esta situación que están pasando. Siempre tienes que ver más allá de lo que les viene, ya que se pasa este tiempo en lo que estoy yo ahorita en mi vida, necesito ver más allá. Más allá. Más allá. No ahorita. Eso que vamos a ser victoriosos. Wow. Cristo ya tenía la victoria metida en su cabeza. No que será vencido. Él no se limitó con su mente. Repitió el Salmo 22. A eso los invito hoy a todos ustedes. Google en Salmo 22 en el Google. Ah, y leanlo conmigo. Es un Salmo de la victoria, no un Salmo del fracaso. No vivimos fracasos. No vivimos el fracaso. Vivimos la victoria. Y él ya sabía que saldrá adelante. ¿Tú sabes que vas a salir adelante de lo que te está sucediendo en la vida ahorita? ¿Sabes que vas a estar bien? Que todo va a estar bien. Que Dios está contigo. Él dijo, Dios mío. No dijo Dios de mi vecino. ¡Dios mío! Y pensó en el Salmo 22. Déjenme ver con ustedes el Salmo 22. Tan bonito el Salmo 22. El Salmo 22. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor hay? Dios mío, de día clamo y no respondes. Dios mío, 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 Dios Vamos a orar esto, en el pasado nos llevaste Señor, llevaste a nuestros padres y nos estás llevando a nosotros por lo que estamos pasando, ay que nos llene este salmo, este día, este viernes santo, que todo va a estar bien, que tenemos que confiar, ay que bello, versículo 6, pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo, todos los que me ven, de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate puesto que en Él se deleita, porque Tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar desde los pechos de mi madre, a Ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre, Tú eres mi Dios. Wow, tenemos que leer esto y orar, meditar lo que yo estoy haciendo todo el día con el salmo 22, a eso los invito a todos ustedes. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay quien ayude. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de bazán me han cercado. Abidos abren su boca contra mí, como león rapaz y rugiente, soy derramado como agua, y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor, y la lengua se me pega al paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan, reparten mis vestidos entre sí, y sobre mi ropa echan suertes. Versículo 19 Pero tú, Señor, no estés lejos. Fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los bufalos. Búfalos, respóndeme. Hablaré de tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadle. Descendencia toda de Jacob, glorificadle. Temedle descendencia toda de Israel. Porque Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado. Ese es el Dios de nosotros. Porque Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado. Ni le ha escondido su rostro. Sino que cuando clamó al Señor, lo escuchó. Dios nos escucha y está con nosotros cuando le clamamos. Por eso tenemos que orar y leer el Salmo 22 y hacer el Salmo nuestro. De ti viene mi alabanza en la gran congregación. Mis votos cumpliré delante de los que le temen. Los pobres comerán y se saciarán. Los que buscan al Señor le alabarán. Viva vuestro corazón para siempre. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque del Señor es el reino, y Él gobierna las naciones. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán, se postrarán ante Él, todos los que descienden al polvo. Aún aquel que no puede conservar viva su alma. La posteridad le servirá. Esto se dirá del Señor hasta la generación venidera. Vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo por nacer. Anunciarán que Él ha hecho esto. O sea, es un Salmo de la victoria, que al final todos van a venir y se van a postrar ante el Señor. Cristo ya sabía lo que iba a suceder, que al final de la cruz, todo va a estar bien. La victoria tienes que tenerla metida en la cabeza. Y leer el Salmo 23 completo. Que de la cruz viene la victoria. Vivir la victoria. No el fracaso. Tú no eres ningún fracaso. No eres fracaso. Fracasasteis, pero no eres un fracaso. Y tenerlo siempre metido, que todo va a estar bien, porque Dios está con nosotros. Hello, hello.